Controversiales reacciones ha provocado el hecho de que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, declarara en una especie de denuncia la falsificación masiva de los carnets del plan de regularización en el caso de muchos haitianos, llegando a desconocer el mismo plan y sus trabajos en ese municipio. El diputado por Santiago, Víctor Suárez, también estableció a través de la red social Twitter que el sentimiento sobre ilegales y falsificación que Abel Martínez denunció podría ser legítimo, pero no reconocer el procedimiento en virtud de la ley es demasiado alarmista e irrespeta. Un comentario que fue respondido por el dirigente peledeísta Munchi Rodríguez, o sea, miren ustedes cómo se va cruzando entonces en Twitter, cómo una red social comienza también a ser el escenario en el que muchos desatan sus diferencias y ahí no solo sale a relucir el tema de las diferencias ideológicas respecto a un tema, sino también de la corriente al PLD a la que pertenecen. Munchi Rodríguez dijo, el presidente Danilo Medina corrigió el tollo encontrado en el tema de la nacionalidad dominicana. Instó en el mismo comentario a cerrar el paso a los farsantes y simuladores. Otros tweaks han continuado los dimes y diretes, como el del vocero del ayuntamiento, Fernando Ramírez, que nunca se queda callado, quien a través de la misma red social calificó como lambonismo, el ocultar realidades por hacerse los graciosos. Por el momento, las autoridades del plan de regularización en Santiago no se han pronunciado sobre las acusaciones de que hay una gran red de falsificación de los carneques. Ha de suponerse que el plan ahora mismo ha cerrado sus fases y que alegadamente hay un grupo de ONGs que están alentando a los haitianos a seguir haciendo filas porque consideran que República Dominicana está obligada a darles una opción para su migración. Lo de obligada no es verdad porque sustenta de una manera ilegal a un país y ese país puede resumir el tema en devolverlo al suyo por la condición de ilegal. Ahí entonces viene ya todo esto que República Dominicana ha ido arrastrando y para lo cual la respuesta del gobierno en muchas ocasiones no es contundente, es acomodaticia porque es un tema que confronta muchos intereses internacionales que los gobiernos no quieren asumir. No obstante, este gobierno se ha visto obligado a tomar una cuota, aunque hay que señalar que no lo suficiente.